La Procuraduría General de la República realizó este jueves 18 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país dando continuidad a la Operación Coral que desveló una supuesta red de corrupción administrativa que involucra a policías y militares y que presuntamente encabeza el Mayor General Adán Cáceres Silvestre. Ramón Peguero tiene más detalles en directo. Adelante Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Según el procurador adjunto Wilson Camacho, con estos allanamientos realizados a casas, apartamentos y fincas entre otros locales comerciales que supuestamente pertenecen a la red que lideraba Adán Cáceres Silvestre la Procuraduría busca recuperar parte del dinero sustraído al Estado. Como habíamos dicho, la cantidad de bienes que ha manejado esta red de corrupción es sumamente cuantiosa y esta es una segunda ola de incautaciones que estamos haciendo para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario. Los operativos, que en total son 18, se produjeron en el Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo, La Vega, Monteplata y San Francisco de Macorís. Hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas. Los allanamientos están todavía en progreso. En la medida de que los allanamientos se cierren, entonces podemos estar en condición de saber si por alguna razón se ha realizado arresto o no. En la primera fase del operativo denominado Operación Coral, fueron arrestados Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán, Tanelflete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, José Montero Cruz y Raúl Alejandro Girón. Todos cumplen 18 meses de prisión preventiva. Las autoridades aclaran que las investigaciones y los allanamientos a propiedades continuarán. Es todo. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias.